Entonces lo que vamos a representar nosotros es el ejemplo que hicimos en la clase anterior de mi armadura, ahora en el programa SAP 2000. Era una armadura que era una armadura simétrica, tenía entonces cargas de 6 kips aplicadas en el nodo 6 y en el nodo B. Ya habíamos encontrado sus reacciones, que aquí las tenemos como icónitas, pero en nuestros problemas ya habían sido definidas como 6 kips en cada uno de sus puntos. Ya habíamos hecho la sumatoria de fuerzas, entonces habíamos encontrado el nodo A, el nodo B y el nodo C de mi armadura para poder definir entonces cada una de las fuerzas internas que se estaba sintiendo producto de las cargas externas aplicadas en el elemento estructural. Esto sin tener en cuenta entonces el peso propio de los elementos estructurales. Y eso es lo que vamos a ver entonces nosotros acá. Entonces cuando yo le voy a en el SAP a File, a New Mobile, él me genera por defecto una serie de opciones que por default yo puedo definir para construir pórticos, vigas o otro tipo de estructuras. Entonces como les decía, la primera vez que abrimos este programa pues es un poco lento, ya que lo acabamos de instalar, pero una vez ya corremos el primer proceso, corremos la primera modelación, pues esto ya va a ser más rápido y va a fluir más. Por ahora entonces vamos a esperar a que se nos despliegue esa interfaz de la cual les estoy hablando, que me va a mostrar entonces todas las opciones que por defecto tiene el programa para poder dibujar, vigas, pórticos, armaduras, en dos dimensiones, en tres dimensiones. ¿Qué es este que ya aparece acá en la pantalla? ¿Cierto? Pues lo primero que va a dar al final van a ser las unidades en las cuales pueda trabajar en mi modelito. ¿Cuáles son las unidades? Perdón, perdón. ¿Cómo? Usa con la ventanita, brujo. Aquí en File, New Mobile. File, New Mobile. Ok, gracias. Listo. Entonces File, New Mobile. Aquí yo voy a buscar entonces las unidades con las cuales voy a trabajar en mi problema. Entonces veamos aquí la presentación de PowerPoint. Las unidades de longitud son pies y mis unidades de fuerza son keeps. Listo. Entonces aquí yo voy a buscar keep y pie. Este diferente será referencia al grado Fahrenheit en cuanto a la temperatura. Y que nosotros seguramente esos efectos térmicos no los vamos a tener en cuenta acá. Entonces seleccionamos en primera instancia mis unidades. Keep y pie que corresponden a las mismas unidades que nosotros hemos trabajado. Entonces aquí en nuestra armadura ahorita. Aquí entonces estará el template en función de lo que el programa puede ayudar a dibujar. Ahora, como aquí en armaduras en dos dimensiones no tengo, no tengo la configuración que estoy viendo acá. Una armadurita que, que, mejor dicho, puede hacer que me sirva la que tiene por defecto. Pero, sin embargo, no todas las armaduras van a ser iguales. Entonces les voy a explicarles cómo la generaríamos a partir de una grilla o de un espacio en blanco. ¿Listo? Entonces si quieren, empecemos a trabajar desde un espacio en blanco para que veamos cómo se construiría la grilla. Y puedan utilizar esta misma aplicación en cualquier armadura que se les presente a ustedes. Entonces, selecciono el espacio en blanco, le doy clic. Y se me va a generar una vista en tres dimensiones y en dos dimensiones. Yo lo que voy a hacer es que le voy a dar... Que le voy a dar entonces clic derecho. Le voy a dar Edit Grid Data. ¿Cierto? En Edit Grid Data, entonces yo le voy a dar Agregar o Modificar. Voy a estar trabajando a partir del sistema de unidades globales. Entonces le voy a dar Modify a esa grilla. Aquí se me va a desplegar esto donde no me aparece absolutamente nada con respecto a la coordenada X, Y y Z. Que son estos ejes globales que yo veo acá. Entonces mi vista en tres dimensiones. ¿Cierto? Entonces, yo voy a dividir la armadura en función de los nodos que tenga presentes en la misma. Voy a darle una numeración a la altura de mis ejes o de mis líneas. Que serían estas líneas amarillas. Las líneas horizontales que van a ser líneas verticales que las voy a llamar A, B, C, D, E, F, G. En función de los nodos que van a tener presentes en mi armadura. ¿Listo? En función de cada uno de los nodos que voy a tener presentes en mi armadura. Entonces, si yo me doy cuenta, esto... Le voy a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ejes o líneas de referencia. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con respecto a mi coordenada de las X. Que los llamo A, B, C, D, E, F y G. ¿Listo? En Y yo no tengo nada. En Y voy a hacer cuenta de caso que es mi profundidad. Y X va a ser mi altura. Sin embargo, mi programita me tiene que... O me pide que por lo menos se agregue una grilla. Así tenga una distancia igual a 0. Y en X, pues la cantidad de líneas guías van a ser 2. Que las llamo 1 y 2 respectivamente. Habrá dos maneras de colocar entonces las separaciones entre cada una de esas líneas. De esas líneas que yo he definido. Como líneas de dibujo o grilla de dibujo. Entonces estará en función de las ordenadas y estará en función de los espacios. Para mi caso, voy a hablar o voy a colocar estas separaciones en función de los espacios presentes. Entre cada una de esas líneas que voy a tener. Entonces, de espacios. Se me borró aquí todo. Simplemente agrego hasta mi letra G. ¿No fue una pregunta? A 1 y 2. Sí. ¿Esos espacios no irían abajo? ¿Dónde dice Y-Grid Data? ¿Por qué? Porque van en el eje Y, ¿no? Aquí es diferente. El plano es este. Es decir, en planta. Y la altura es Z. ¿Sí? Entonces, esto es como si yo tuviera aquí mi eje X, Z. ¿Listo? En Z es así. Y en lo que hemos visto, el plano es esto. XY. Es decir, como si yo tuviera la vista en planta de mi edificación. O de lo que vaya a modelar. Y Z será la coordenada en altura. Haga de cuenta que XY es el tablero. Y Z es si salía o entraba. En este caso, mi tablero está colocado de manera paralela a la horizontal. Es decir, a mi eje X. Y Z va a ser mi altura. Entonces, lo que yo tengo acá es X y Z. ¿Listo? Esos son los E's que vamos a tener aquí en el programa. Pero sí puede llegar a generar confusión por lo que su mes que dice. Nosotros hemos visto todas las vías que XY es el plano. Pero fíjate el plano, ¿dónde está? En mi losa. De cuenta que el plano es... La vista en planta es cuando usted le muestra su planito. Y le muestran la losa en donde va a tener la distribución de los muros divisorios. De donde va a tener las alcobas. Y cómo lo hubiera si usted lo trabajara desde la parte superior. Entonces, aquí hace referencia a eso. Ese es el plano. XY. Y Z será la altura. ¿Se queda claro? Sí, señor. Gracias, profe. Listo. Entonces, entre A y B yo tengo una distancia de 9 pies. Y entre todos los ejes que yo tengo en esta armadura, mi distancia es de 9 pies. Porque esto es simétrico. Ya habíamos hablado acá. Entonces, el triángulo que se conformaba tenía una base de 9 pies. Y que utilizamos para el cálculo del ángulo theta. Listo. Entonces, entre todas, tengo 9 pies. Entre B, 9 pies. Entre B y C, 9 pies. Entre C y D, 9 pies. Entre D y E, 9 pies. Entre D y F, 9 pies. Y entre F y G, 9 pies. Y mi último valor será 0 porque de G no tengo otra distancia o eje de referencia. Entonces, de G, a nada. Es 0. Y así mismo va a ser entonces con mis alturas, con Z. Con Z entonces la altura total de la armadura es 12 pies. ¿Listo? Yo doce pies entre 1 y 2. Y ya está. Ya está definido. Entonces, mi grilla de trabajo. Aquí entonces esto se hará referencia a la dimensión que va a tener la burbuja. Que va a ser como una burbujita. Así como estoy viendo en la presentación de PowerPoint. En la cual le cierra cada uno de estos ejes que hemos definido para nuestro trabajo. Le voy a dar entonces OK. Y le doy OK. Entonces aquí voy a ir a mi plano. que será el plano X, Z. No me aparecen los ejes. Solamente me aparece la línea diagonal. Espera un segundo. Vamos a darle clic derecho en Edit Grid Data. Y le damos en Modify. Ahí entonces no me aparecen las líneas de referencia de mi altura. Le voy a dar Agregar. Y otra vez le doy los 12 pies. Y me paro por allá en otro lado. ¿Listo? Me paro por allá en otro lado. Cuando ya me aparezca esto y me pare por aquí. Y dibujé, digamos, en ordenadas y en espacios. Ahí sí le doy OK. Y le doy nuevamente OK. Y ahora sí ya deberían aparecer las líneas de referencia para mi dibujo. ¿Ya le aparecieron? Profe, una pregunta. Lo que pasa es que a mí en las dos ventanas me aparecen en la vista 3D. ¿Cómo hago para cambiar una en X, Z? Aquí en la parte superior donde aparece 3D, X, X, Y o X, Z. Seleccione X, Z. Y ahí ya le voy a aparecer así como tengo acá. ¿Sí le apareció, compañero? Sí, profe. Gracias. Y al otro muchacho. Profe, ¿cómo se activan los ejes? No, profe. ¿Cuáles ejes? ¿Estos? Esos que tienen, no, los que están en la sub de X, Z. Acá. Acá en la parte superior. Se muestra la vista en 3D, en el plano, en función de la altura. O X, Y, Z. Entonces usted le da X, Z. Denle clic derecho en el grid data, modify. Y a todos nos debería aparecer de A a G en X y en Z1 y 2. Y si yo le doy espacio. El registro de A y G. El resto no lo borró. Haga lo mismo que dice. Agréguelos, agréguelos nuevamente. A, B, C hasta G. Denle todos 9, 9, 9, 9 hasta el final que quede en 0. Cuando tiene la letra en G que quede igual a 0. Y que entre 1 y 2 hay una altura de 12 pies. ¿Listo? Pero entonces, haga lo que le digo. Entonces, una vez tiene esto, váyase aquí a display. Y denle ordenadas, espacios. Aparece en otro punto. Para que el programa ya asuma la construcción de los ejes que usted le ha dado. O el sistema de la grilla que usted ha definido. ¿Listo? Y le da OK. Y le da nuevamente OK. Ahora sí. Segundo, profesor. Segundo. ¿Quién más tiene dudas? ¿Aquí vamos todos? ¿Van las personas que ya están instalando el programa? ¿Van ahí conmigo? ¿O dónde se quedaron? Ahí vamos, ahí vamos. Listo. Yo ya leí los valores. ¿Y dónde es que me dicen que me tengo que parar para que no me aburre lo que dice? En cualquier lado. Pero entonces, yo lo que acostumbro a hacer es que me voy aquí en display. Y voy de espacios a ordenadas. Le doy así. Y ahí sí le doy OK. ¿Ya le sale como estamos viendo aquí en la pantalla? No, me sigue tomando solamente dos. A y G. Le doy clic derecho y gridata. Modify. ¿Pero le sale de A, B? A y G solamente. ¿Pero los demás se los borra? De uno me los borra. A mí me está pasando igual, profe. Vamos a borrar todo esto. ¿Listo? Lo que nos sale es esto. Y me cambia los valores. Empieza a sumar de 9 a 9. Se me ha cerrado el perro de tu programa. Voy a hacerlo desde cero porque se me cerró el programa. Gracias. 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 Ya miramos entonces. Entonces aquí más. Usted tiene, alguno de los dos, tiene instalado el programa TeamViewer. Yo lo tengo, profe. Si quiere. ¿Tiene acceso? Sí, deme acceso y yo lo hago desde su computador. Ok, ya le mando la clave, profe. Listo. Gracias. 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 Estamos en el SAP del compañero. Si quiere, por favor, bájale al sonido, por favor, de su computadora para que no se escuche. Bueno, desactivo el de Zoom, por favor. ¿Dónde lo desactivo, profe? A ver. No le puedo dar. Pongámoslo en cero, por favor. El de su computadora para que no tengamos problemas. Listo. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es File, New Model, como les había explicado. File, New Model. Digamos que no queremos guardar los cambios. Y aquí yo le doy entonces espacio en blanco. Selecciono. Y él me va a arrojar entonces dos vistas en 3D. Le voy a dar en cualquiera de las dos. Clic derecho. Grid Data. Y aquí le voy a dar Modify. Me salen espacios en blanco en función de los tres ejes coordenados. Entonces aquí voy a agregar 7, que va a ser entonces de A hasta G. Entonces voy a decir A, B, C, D, E, F. Me faltó 1. Que sería mi EGG. Aquí en Y debo agregar 1, pero a este no le doy ni distancia ni nombre. Y en Z agrego 2. Que serán entonces los ejes coordenados 1 y 2. La separación que voy a tener. Aquí estoy. Bueno, lo elimino porque el primero lo había dibujado, pero no lo había asignado una letra. Entonces aquí en este primero, voy a decir que en función de los espacios. C, D, E, F, G. En función de espacios voy a dibujar entonces mi grilla. Y yo sé que entre cada uno de los ejes tengo 9 pies. 9, 9, 9, y G lo dejo en cero. Y aquí en Z, entre 1 y 2 tengo una altura de 12 pies. Y le doy OK. Verifico que efectivamente se me haya generado los ejes. Le doy OK y OK. Y ya se me debe dibujar mi grilla. Mi grilla que entonces tiene los puntos de referencia para poder dibujar mi armadura como la del ejemplo anterior. Entonces, se la voy a dejar ahí. Y voy a seguir trabajando desde mi computador. A la otra persona que se le estaba presentando el problema, ¿lo pudimos solucionar? Bueno, me parece que se me cerró y estoy volviendo a abrir el SAP. Bueno, listo. Entonces, ¿me recuerda su nombre? El nombre del dueño del computador. ¿Quién está dando acceso? Esteban. Listo, Esteban. Entonces, ahí ya le queda la grilla definida para que hagamos el dibujo del armadura. Les voy a dejar de compartir. ¿En la grilla Y es necesario colocar cero? ¿Señor? Cuando uno adiciona el valor a la grilla Y, ¿es necesario colocar cero? Sí. Si el programa SAP me tiene que, o me pide que deba colocar o definir algo en Y. Si no, después cuando le doy generar la grilla, él me va a decir que está generando algo erróneo. Entonces, miren, en blanco selecciono y voy a hacerla aquí nuevamente para que veamos el proceso. Entonces, tengo dos ventanitas. Voy a trabajar solo con una. Todos están viendo mi SAP, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, le doy clic derecho. Y le doy data. Voy a modificar entonces ese sistema coordenado. En función de los espacios. En función de los espacios. Entonces, agrego A, B, C, D, E, F y G. Digo que todas estas separaciones están a nueve pies. Y aquí en Z, digo que voy a tener una grilla identificada con uno y con dos. Y que la altura total sería de doce pies. Me paro en otro punto por acá. Y le doy OK. Y le doy OK. Y le doy OK. Ya aparece entonces esta grilla definida. Voy a cerrar aquí la vista en 3D porque no la necesito. Ya que solo voy a trabajar en el plano para que veamos un poco más grande esto. Y ahora sí voy a entonces generar el dibujo de mis elementos estructurales. Y la asignación de apoyos y cargas. Entonces, voy a decirle aquí en dibujar. Que voy a dibujar frames. Que van a ser los elementos que voy a trabajar yo. Le doy click en dibujar frame. Y aquí automáticamente me salen estas propiedades de la sección. Voy a dejar la que tiene por defecto. Y voy a dejar aquí que sean continuos. Y ahorita voy a modificar en función del trabajo que van a tener los elementos estructurales en mi armadura. ¿Cómo es que les debo asignar las restricciones para que trabajen solo por fuerzas a tensión y a compresión? Entonces, veamos que voy a dibujar diagonales de A a B. De B a C, de C a D, de D a E, de E a F y de F a G. Y voy a generar entonces mi cordón inferior y superior de B a F y de A a G. Entonces, genero diagonales de A a B, de B a C, de D a C a D, de D a E, de E a F y de F a G. Y digo que mi cordón superior irá de B a D a D y de D a F. Mi cordón inferior entonces irá de A a C, de C a E y de E a G. ¿Listo? Le doy enter y queda dibujado entonces lo que yo había definido como ejemplo en la clase anterior. Ahora, ¿qué voy a tener en cuenta yo? Yo voy a tener en cuenta que este material, que para mi análisis yo no tuve en cuenta el peso propio de los elementos estructurales. Entonces, para no tener en cuenta el peso propio de los elementos estructurales, yo voy aquí a Define, a propiedades de la sección. En Frame Sections, voy a modificar la única propiedad que por defecto utiliza mi programa. Entonces, le voy a dar Modify. Voy a ponerle aquí Elemento. Me quedé en el cordón inferior. Listo, dibujenlo y ya continuamos. Hasta aquí vamos todos. ¿Hay alguna duda, chicos? Chicos, los demás vamos acá. ¿Sí, profe? Listo. Me avisa, por favor, para continuar entonces. Ya lo dibujé. Listo. Entonces, vamos aquí a Define. En Section Properties. Frame Sections. Y vamos a modificar la única sección que el programa tiene por defecto. Vamos a darle a Modify. Esta la vamos a colocar como nombre Elementos Armadura. Profe, el Modify, ¿a dónde? En Define, Section Properties, Frame Section y le doy Modify. Y me sale esto. Aquí pone cualquier nombre. Pongamosle Elementos, Elementos, Armadura, Ejemplo. ¿Listo? No me interesa la sección transversal porque yo no estoy analizando nada de eso. Solamente quiero ver las fuerzas internas por la acción de las cargas externas que se están generando en mi armadura. Entonces, la sección no me interesa. Dejemos esa que está por defecto. Pero sí me interesa que no se me tenga en cuenta el peso propio del material. Entonces, aquí en donde veo material, le voy a dar clic en el más. Y aquí en este material, que es un material de un acero grado 50, voy a seleccionarlo. Que es el que por defecto se asigna a ese elemento. Le voy a dar Modify. Y simplemente acá lo que voy a quitarle, voy a hacer, digamos, Material Armadura. Voy a colocarle modificando entonces el nombre de esa propiedad o de ese material. Y le voy a decir que esto no quiero que tenga peso por unidad de volumen. Entonces, le voy a decir que esto tenga peso cero. Para que no tenga en cuenta el peso propio de los elementos. Y esto lo dejo igual, tal cual. No lo modifico. Y le doy OK. Listo. Y le doy OK. Este video lo subo en Minus. Listo. Y aquí entonces en mi material le voy a colocar Material de Armadura. Entonces, lo más importante es que le haya quitado el peso propio a ese material. y que se esté llamando aquí en la sección de Material como lo he definido yo. Ya que este material de Armadura tiene entonces un peso por unidad de volumen de cero. Listo. Esto lo hago para no tener en cuenta el peso propio de los materiales. Y le doy OK. OK. Y nuevamente OK. Listo. Listo. Entonces, ya tengo el peso propio. Ahora voy a definir las condiciones o las restricciones que van a tener mis elementos. ¿Cuáles son? Pues yo digo que mis elementos únicamente van a trabajar la tensión a compresión. Y para eso voy a seleccionar. Le doy click. Y arrastro sobre todo los elementos de mi armadura. Lo selecciono. Y voy aquí entonces a Assign. En Frame. Release. Voy a decir que al inicio no se me genere torsión. Y que al inicio y al final no tenga momento flector. Recuerden que yo les había dicho que una de las consideraciones importantes era que los elementos en mi armadura solamente eran sometidos a tensiones y a compresiones. Y que por eso las hechas las debería colocar en los nodos y no fuera de los nodos para no generar flexión. Entonces esas son las consideraciones que estamos haciendo acá. Y lo que le estamos diciendo a mi programita que tenga en cuenta. Al inicio no genero momento de torsión. Es decir, no voy a generar torcimiento con respecto a su propio eje. Ni voy a transmitir momentos. Es decir, solo voy a trabajar por carga axial. Y le voy a aplicar. Y le voy a quitar. Entonces me voy a salir mi armadura con los elementos así de esta manera restringidos a momento. Solamente transmiten cargas axiales. ¿Listo? Ahora, voy a decirle que esto por favor se me muestre de manera normal. Y voy a seleccionar el nodo A. Selecciono el nodo A. Clic, arrastro y selecciono el nodo A. Voy a ir a Sign, en Join, Restraint. Y voy a mirar qué tipo de apoyo tengo en A. En A tengo un apoyo tipo fijo. Selecciono mi apoyo tipo fijo. Le voy a aplicar. Ahora selecciono el nodo en G. En G tengo un apoyo tipo patín. Selecciono mi patín. Le voy a aplicar. Verifico que los dos apoyos se hayan colocado de manera adecuada. Y le doy entonces a OK. Listo. Tengo la armadura con los dos apoyos. Con las restricciones. Ahora voy a asignarles simplemente las cargas. Las cargas están aplicadas en el nodo C. Perdón. En el nodo C y en el nodo E. Y ambas cargas son iguales. Que son de seis kips. Entonces selecciono el nodo C. Selecciono el nodo E. Y voy aquí a assign. A join load. Fuerzas. Y mi programa me va a preguntar. ¿Cómo quiere usted generar esas fuerzas? Voy a generarlas para el patrón de carga muerta. Que es el que tiene por defecto el programa. ¿Qué? ¿Cómo se asigna la fuerza? Perdón. ¿Cómo? ¿Cómo se le asigna esa carga? La selecciono. ¿Cierto? Selecciono los nodos. Voy a assign. En join loads. Fuerzas. Y me sale esta interfaz. Aquí entonces el patrón de carga que tiene por defecto. Únicamente es carga muerta. Voy a seleccionar que para ese tipo de carga. Va a ser la asignación que le voy a dar yo. Él me pregunta en qué sistema de ejes quiere colocar su carga. Si globales o locales. Entonces recordemos que los globales son X, Y, Z. Y mis ejes locales serán 1, 2 y 3. Por practicidad yo voy a dejar mis ejes globales. Y voy a ver que mi carguita estará aplicada entonces en el eje global Z. Y la flecha me indica el sentido positivo de ese eje. Es decir, hacia arriba son las cargas positivas. En este caso, porque estamos asignando fuerzas. Y hacia abajo serán entonces las cargas negativas. Como tengo yo en mi armadura, los 6 skips van actuando hacia abajo. Entonces deben llevar una componente negativa. Fuerza en el eje global Z de menos 6 skips en cada uno de los nodos seleccionados. Le voy a aplicar. Y aquí identifico que se me ha generado un vector en función de la fuerza asignada a ese nodo. ¿Viste? Entonces, si yo quisiera verlo más grande. Pues aquí puedo identificar que tengo 6 skips de fuerza. Porque es la unidad de fuerza que estoy trabajando por defecto en mi programa. En el nodo C y en el nodo E. ¿Listo? Le doy OK. Esa es entonces la armadurita. La armadurita que yo trabajé en la clase o en la sesión anterior. Ahora le voy a dar análisis. El run análisis OF5. Selecciono, le doy click. Y aquí mi programita me va a preguntar lo siguiente. Me va a preguntar qué tipo de caso de carga quiere correr. Recordemos que nosotros asignamos la carga muerta. Entonces el modal a mí no me interesa. Voy a decir que el modal no lo corro. Y solamente voy a correr el caso de carga muerta. Voy a correrlo ahora. Y aquí el programa me dice que le coloque cualquier nombre. Entonces yo le voy a colocar un nombre cualquiera. Y le doy OK. Cualquier nombre, no hay problema. Simplemente es para guardarlo. ¿Se reflectó, profe? Esa es la deformada. Pero no quiere decir que haya flexión. Esa es la deformación que puede llegar a tener la armadura. OK. Esa es la deformada. Entonces aquí me muestro la deformada. Pero si yo me doy cuenta, los elementos están rígidos. Se está deflectando. O sea, se mira la deformación. Es en el nodo. Pero el elemento está recto. ¿Visto? Y eso es lo que yo no tener en cuenta. Si yo tengo una viga, la viga, mi elemento sí se deflecta. Que es diferente. Entonces miren. Para poder ver mis reacciones y mis diagramas. Yo lo que hago es selecciono entonces la ventana. Voy aquí en Display. En Show Force. En Stress. Aquí en Joins. Le doy click. Y para mi caso de carga muerta. Le doy que me aplique. Y de esa manera, el programa me va a estar mostrando las reacciones. Las reacciones que nosotros calculamos acá. Que eran las reacciones con respecto a Y de 6 kips. 6 kips. Con respecto a X de 0. ¿Cierto? Y con respecto a mi... A mi nodo G de 6 kips positivo. ¿Listo? Las reacciones. Ahora voy al mismo comando. Display. Show Force and Stress. Pero ahora me voy a mis frames. Y en frames, quiero que me muestre mi valor de carga axial para la combinación o el caso de carga muerta. Que sean fuerzas. Le voy a aplicar. Y le doy ok. ¿Listo? Entonces, cuando hago esto, aquí puedo ver cómo se me están generando las fuerzas internas en los elementos estructurales. Vamos a comparar con lo que nosotros hemos calculado. ¿Y lo que hemos calculado? ¿Rerojo viene siendo compresión? Ya lo vamos a identificar. Entonces, veamos. Aquí no da. Ya había dicho que mi elemento AB es 7.5 kips rojo. Acá, 7.5 kips. Y me dice que es menos 7.5 kips. O mejor dicho, miren la convención que nosotros habíamos tenido en función de la fuerza interna. O sea, hemos dicho que cuando entraba al nodo, eran fuerzas negativas o de compresión. Y lo colocamos de color rojo para que pudiéramos identificar fácilmente acá en el programa, qué es lo que se está generando en el elemento. ¿Listo? Entonces, compresión en rojo. Y compresión en rojo. Entrando al nodo. Entrando al nodo. ¿Listo? Ahora, tiene el mismo valor. Veamos el elemento AC. El elemento AC nos da una fuerza de 4.5. Y habíamos obtenido en nuestros cálculos que nuestra fuerza interna era de 4.5 kips. Atención. El colorcito azul sale la fuerza como habíamos definido nosotros. Mi tensión, entonces, sale del nodo y es en tensión. ¿Listo? Sale del nodo y es en tensión con 4.5 kips. Ahora, miremos a los elementos con fuerza igual a cero. Este elemento de fuerza igual a cero es CD. Entonces, en el nodo C, FCD es igual a cero. Y si yo me encuentro acá, en este elemento, dándole clic derecho sobre el mismo, no tengo fuerza axial alguna. ¿Listo? ¿Qué otro elemento podemos comprobar? Comprobemos entonces el elemento... ¿El cordón superior? Eso. BF. En el nodo B, de BF, entonces, son 9 kips a compresión. Entonces, de B a F, le doy clic derecho sobre mi elemento. Estoy viendo este elemento. 9 kips a compresión. ¿Listo? 9 kips a compresión. Y otro elemento. A ver, veamos esta diagonal que tenemos de B a C. ¿Sí? Que es de 7.5 kips en tensión. Mi diagonal de B a C. Le doy clic derecho. Identifico que estamos en tensión. Sale el nodo con una magnitud de 7.5 kips. Quiere decir que nuestra armadura quedó bien calculada. Y la hemos verificado tanto de SAP como de manera manual. Por último, en el nodo C, la fuerza de C... De C a E. Que será entonces de 9 kips. Listo. Tal cual como habíamos calculado nosotros acá. 9 kips. ¿Tenemos alguna duda, chicos? Ah, toca practicar. Sí, ya lo que quieras practicar y lo que nos damos cuenta es que el procedimiento es muy sencillo. Obtenemos los mismos resultados, pero tenemos que tener ese criterio para saber e entender cómo se comportan estas estructuras y poder determinar entonces aceptación o no de lo que nos da un programa como estos. Pero pues que son herramientas muy potentes que nos sirven para el análisis y diseño estructural de este tipo de elementos. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Voy a intentar descargar el SAP 14, me dice, ¿no? Sí, el SAP 14 le puede llegar a servir entonces para que no tenga problemas con el sistema operativo. Sí, profe. Y si, si su merced hace el favor de subir hoy el video, pues me voy a poner ya mismo a descargarlo a ver si el cacharre ahorita no queda de tiempo. Sí, voy a configurar ya esto, voy a dejar de grabar entonces para que empiece a, ¿a qué? A convertirse en MP4.